El lorito cabecía azul se distribuye por Trinidad, Tobago, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Costa Rica. Tienen preferencia por los bosques húmedos. Destaca su plumaje azul en la cabeza y tonos rojos en el embés de su cola. Su alimentación consiste en frutos, hojas, flores y una gran diversidad de semillas. Se reproducen huecos de palmeras en temporada seca. Su estado de amenaza en la naturaleza es de menor preocupación. Sin embargo, la fracturación del hábitat está perjudicando la expansión de la especie. Bajo cuidado humano, son comunes fuera de su rango de distribución y muchos centros zoológicos logran su reproducción con éxito. Esta especie se reproduce en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy.